Buenos días a todos. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, público que nos acompaña en este recinto y a los medios de comunicación. Chetumal, Quintana Roo, a 13 de octubre del 2016. Diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Decimaquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, presente. Honorable Pleno Legislativo, la suplita diputada local Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, vicepresidenta de la mesa directiva integrante del partido Morena, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permita someter a esta soberanía el siguiente documento legislativo de obvia y urgente resolución. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. Informe detalladamente sobre los recursos que se han destinado por concepto de la concesión otorgada a desarrollos hidráulicos de Cancún, Agua Can. Ante este Honorable Congreso, exhortar a CEPIP Plan para que la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo a la ley y a la propuesta integral de dicha concesión. Ante lo siguiente, exposición de los motivos. Nuestro Estado contempla grandes retos entre autoridades y sociedad debemos resolver en conjunto día con día, pues de eso se trata esta nueva etapa en la relación entre gobernados y gobernantes. Uno de los temas que más preocupa a los quintanarroenses es el problema del agua, el vital líquido, que es fundamental para que haya vida en cualquier parte del mundo, que se encuentre en nuestro Estado en una situación precaria en materia de abasto, suministro y calidad. Anuado a que la sostenibilidad del agua dulce constituye un reto para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. Capa, que hay que asumir que la mayoría de las comunidades del Estado carecen del sanamiento adecuado, siendo el área rural la más vulnerable, pues es donde predomina la pobreza, además de la falta de agua. Capa, supone una de las mayores trabas para el desarrollo del Estado y lamentablemente Capa no se encuentra financieramente soportada para enfrentar esa gran contingencia, provocando la pérdida de bienestar a nuestros ciudadanos. Basta señalar que la deficiente infraestructura para la distribución del agua potable, las carencias que se tienen y la mala operación de sus instalaciones, tanto en su red como en sus plantas de tratamiento de aguas residuales y demás, propicia una serie de consecuencias que convierten el agua a un elemento cada vez más codiciado, caro y por lo tanto inalcanzable para quienes cuentan con menos recursos. Esto como secuela de la comprometida situación financiera por la que atraviesa Capa y las limitaciones en torno al recurso de contraprestación. Motivo de la concesión de desarrollos hidráulicos de Cancún, Aguacán, que a su vez desampara a los ciudadanos al dejarlos sin esta utilidad pública a la que tienen derecho de conformidad con lo presentado dentro de la misma ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo. En sus numerales 16 y 17, que es uno de los compromisos gubernamentales para destinar inversiones y atender todo lo relacionado con la prestación del mismo, principalmente ampliación, cobertura del servicio. La frágil situación financiera de Capa se debe a que los pagos de la contraprestación otorgados a favor del anterior gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Financias y Planeación, realizados con motivos de la concesión y la inclusión de municipios de solidaridad, no ingresaron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, lo cual impactó en las actividades productivas de mantenimiento, planeación, ejecución de obras, rehabilitación de las redes y otros servicios. Y hubo menos aún proyectos de inversión, toda vez que dicha comisión opera con números rojos. De acuerdo con la comparecencia del director de Capa, durante el periodo de la concesión, esta no ha recibido ninguna retribución económica por motivo de la misma, sino que fue la administración anterior de la Secretaría de Financias y Planeación la que finalmente se quedaba con esa contraprestación, aún y cuando se establece en la misma propia Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. En sus artículos 21, fracción 2, 3, 4, 6, 7 y 8, y su artículo 22. Que los ingresos que obtenga la Comisión por prestación de los servicios a su cargo, así como los demás recursos que se dispongan, deberán invertirlos para el cumplimiento de su objetivo. Y citando la propuesta integral que hace la empresa concesionaria, en fecha del 10 de noviembre del 2014, señala que participar a la capa en los beneficios económicos que obtenga la concesionaria en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, de las mejoras al sistema, mediante la modificación de la mecánica de los cálculos de los derechos de concesión, así definidos en el título de concesión, y de los gastos relacionados con la regularización, supervisión y evaluación de la concesión, pago por regulación. De tal manera que, a partir de la modificación del título de concesiones solicitada por la propuesta, sean calculados con un 10% de los ingresos anuales por cuotas y tarifas, incluyendo las tarifas por aportación para obras de cabecera por dotación de litros por segundo LPS, de desarrollos hidráulicos de Cancún, en los municipios que abarca la concesión. En adelante, la contraprestación periódica, sustituyendo la mecánica de cálculo actual, donde la contraprestación periódica tiene relación de pago sobre los flujos disponibles para los accionistas. La certeza de la obtención de los flujos hasta el 31 de diciembre de 2053, y las calificaciones obtenidas por DHC, de AA, tanto en Frisch como en Writing, por el cambio propuesto en la metodología del cálculo de contraprestación periódica. El Gobierno del Estado y la CAPA estarían en condiciones de brutalizar dichos ingresos. La prestación periódica será benéfica para la CAPA en las razones siguientes. El valor presente de los montos de la contraprestación periódica, bajo la nueva mecánica de cálculo conforme propuesta, proyectadas hasta el 31 de diciembre de 2053, equivale a 2.583.951.749 pesos. El valor presente de los derechos de concesión y el pago por regularización utilizada, la mecánica del cálculo establecido en la concesión, proyectados hasta el término de la vigencia, original hasta el día 31 de diciembre de 2023, equivale a 641.504.471 pesos. La diferencia entre la prestación periódica bajo la nueva mecánica de cálculo propuesta y los derechos de concesión y el pago por la regularización utilizada, la mecánica de cálculo actual implica una generación de valores para los concedentes de 2.504 y 2.446.508 pesos. Se garantiza a la CAPA contar con, por lo menos, con la liquidez que actualmente la aporta la concesionaria de Benito Juárez e Isla Mujeres, a través de los derechos de concesión y el pago de regularización. La modalidad propuesta implica que el pago de la contraprestación periódica sea equivalente al monto que resulte mayor a el 10% de los ingresos totales o 78.843.509 pesos, que garantiza los flujos de la CAPA recibe actualmente por los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, ajustados anualmente conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor, INPC, que DHC realice las inversiones de CAPA-MEX en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, necesarias para operar el sistema en óptimas condiciones, destinando por lo menos el 11.40% de sus ingresos, considerando aquellos que deriven del cobro de tarifas de LPS. De igual manera, lo menciona en la segunda modificación del título de concesiones, la fecha del 18 de diciembre de 2014, que cita, modificación a los numerales séptimo, noveno, décimo y décimo primera de la base de CAPA, que dieron lugar al otorgamiento de la concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y sanamiento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, conforme han sido modificados por el Consejo Directivo de CAPA, el 15 de junio de 1998, lo que se realiza en los términos siguientes. Pase séptima. La concesión de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y sanamiento de aguas residuales, otorga a favor de desarrollos hidráulicos de Cancún, S.A. de C.B., tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2053, pudiendo prorrogarse a su determinación o revocaré en los términos del artículo 190 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 121 y 123 del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Plazo que se considera permitir a la concesionaria amortizar las inversiones y créditos que contraiga durante la vigencia de la misma, así con la obtención de la utilidad razonable a su favor en términos del artículo 123 de la Ley antes mencionada y conforme a las proyecciones económicas de la propuesta que al efecto realice. Base décima, la concesionaria garantizará los flujos de liquidez que la CAPA actualmente recibe en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a través del pago de una contraprestación periódica durante la vigencia de la concesión equivalente a la cantidad que resulte mayor entre el 10% de los ingresos totales anuales de la concesionaria, incluyendo las tarifas por aportación para obras de cabecera por dotación de litros por segundo LPS, derivados de los servicios públicos prestados en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, o de 78 millones 843 mil 509 pesos anuales ajustados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, por todo lo anterior expuesto. Y entre otras cosas, se tiene por más manifestar la actitud de la anterior administración de la Secretaría de Financias y Planeación del Estado de desviar dichos ingresos a otras áreas que no sean propias del objetivo inicial que originó la concesión y se reitera de la forma adecuada de conducir esos ingresos que se invierten en el sector tal como lo marca la Ley del Agua del Estado. Para el Grupo Parlamentario de Morena, el tema del agua potable es de la máxima importancia y siempre hemos apoyado las acciones dirigidas a atender los principales problemas de este tenor. Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este honorable pleno legislativo el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado hacer cumplir la ley y que la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Segundo, que el Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo informe a este honorable Congreso los montos y las fechas en las que se ha recibido por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado por concepto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún-Ahuacán en el caso de existir otros conceptos derivados de dicha concesión. Informe en qué fueron aplicados dichos recursos. Tercero, que el Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo informe a este honorable Congreso sobre la cartera vencida que tiene Desarrollos Hidráulicos de Cancún-Ahuacán y sus estimaciones de los costos por la recuperación de dicha cartera. Cuarto, que la Secretaría de Finanzas y Planeación comunique mediante un informe detallado a este honorable Congreso en los rubros, conceptos, cantidades y fechas destinó la Administración anterior los recursos objeto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún-Ahuacán y en la base a que criterios o disposiciones legales. Gracias.